Los salvadoreños votaban el domingo para renovar el Congreso y las alcaldías. Los centros electorales abrieron a las 7 de la mañana, aunque muchos lo hicieron con retraso de hasta dos horas, lo que provocó un airado reclamo del presidente Nayib Bukele para denunciar un posible fraude y acusar al Tribunal Supremo Electoral. De 10 partidos contendientes, los salvadoreños debían elegir los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, autoridades de 262 alcaldías y 20 diputados al Parlamento Centroamericano, una instancia de la integración regional. Creo que esa es la expectativa de todos, que las cosas cambien de alguna u otra manera. Todos tenemos nuestras expectativas, nuestros ideales y esperamos que de verdad podamos incidir en la realidad del país. Bukele buscaba consolidar su poder con mayoría en el legislativo con sus partidos aliados nuevas ideas, que ayudó a formar, y gran alianza nacional que le postuló a la presidencia. El Congreso ha estado en control de los partidos de derecha, Alianza Republicana Nacionalista y el exguerrillero e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Esos partidos dominaron la política del Salvador desde los acuerdos de paz de 1992, hasta que Bukele, de 39 años, llegó al poder en 2019, personificando el hartazgo contra los mismos de siempre. Con el control del Congreso, Bukele podrá incidir en los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía, con las cuales ha tenido disputas, así como promover reformas constitucionales. Los expertos advierten que no es bueno que el poder esté concentrado en un solo bando y en manos del presidente, porque podría haber abuso de poder. Los resultados oficiales de la contienda podrían demorar hasta 15 días.